Hola Abril, bueno, antes de la partida estuvimos charlando un rato sobre lo que se venía, ¿no? Que era el campeonato nacional, defender los colores de la asociación, Santa Fecina, bueno, ya pasó todo, ¿no? Y bueno, de regreso a la localidad, contanos un poco cómo fue tu vivencia. La verdad, experiencia nueva que vi con las chicas, no me quería volver, fue acompañada de un hombre de mi hermano, fue más que, no sé, es como que no tengo palabras para explicar lo que sentís o cuando ves dónde estás jugando o hasta dónde llegaste y más con ese grupo hermoso que se armó, se formó, no querer dejarlas es feo, pero es así y ahora hay que seguir para adelante. Claro, disfrutando, haciendo y sabiendo de que había un montón de grupos muy importantes, por lo menos aquí en la localidad, de gente que estaba pendiente también de lo que pasaba, ¿no? Sí, encima me preguntaban, por ejemplo, a los pocos tiempos que tuve en mi celu, me preguntaban y era como, sí, David, ya te cuento, rápido, va. Y era ganante que me saquen el celular para que todos más o menos se informen y agarrar tu celular y ver esos hermosos mensajes que te mandaban de apoyo, de fuerza, que vos te daban ganas de, va, seguí, dale, yo quiero representar o representar a Álvaro Rojo como nunca, es así, esos alientos que te dan... Momentos inolvidables. Sí. Bueno, en lo deportivo, te fue muy bien también. En lo deportivo fue duro, fue difícil, pero creo que con ganas y actitud, créeme que vas a querer arrasar todo, no te importa nada, pero fue bastante peleado, no sé, no, sexto, la verdad que muy bien, en 2011 fue la última y creo que yo me quedo feliz con el resultado y por ser mi primer torneo feliz de cómo yo jugué o cómo me mantuve en la cancha. Tuvimos la posibilidad de ver un par de goles, sabemos de que ha hecho alguna jugada importante que terminaron en gol también y eso sin lugar a dudas de que a vos te debes dejar muy tranquila, ¿no? Sí, pensé que no iba a ser tan esperado, tres goles y bueno, había otro gol de jugada que pasé de otra compañera y que fue, me mantuvo tranquila y feliz sabiendo que en un torneo tan importante pude, aunque sea, meter tres, fue espectacular. Seguro, no es poco, es un torneo nacional, no es un torneo cualquiera, así que bueno, conforme desde lo personal, el grupo bien, la asociación terminaron a la final en el sexto lugar, ¿no? Sí, sexto lugar, jugamos allí, compitiendo quinto seto puesto contra Tucumán, que perdimos 3 a 2, lamentablemente no se nos dio un penal a lo último, que fue corto y es fuera penal, no se nos dio, pero bueno, es así, con la asociación los profesores nos hablaron, el presidente, todo, todos muy conmocionados por lo que habíamos logrado y felices. Bueno, es muy bueno. Sí. ¿Las canchas? ¿El lugar donde juego, donde pararon, en el hotel, todo bien? Sí, en el hotel que paramos fue Catalina Park, fue un hotel, cinco estrellas bastante bien, me encantó, el estadio mundialista, natación y gimnasia, es hermoso. Para qué vas a vivir. Entrás y, no sé, hay un sueño. Y jugamos en otra cancha, que fue, esa era cancha de agua, natación y gimnasia era cancha de agua, y jugamos contra Chubut, habíamos jugado en los Tarcos, que era sintético, que también, una cancha bastante linda, pero el estadio no se compara, cuando vos vas a la noche y ves todos los reflectores, eso y yo. Claro, además está enclavado en una zona donde es la cuna del hockey, ¿no? San Juan, Mendoza, por allá, todo. Sí, de San Miguel. Tucumán, es todo donde realmente hay mucha y buena actividad, buen hockey. Sí, bueno. El que superó todo, Buenos Aires, pero Tucumán también ha resultado. Bueno, vale la pena el esfuerzo, ¿no? Sí. El entrenamiento, a veces cuando no hay ganas, viste, que por ahí a veces, uno no siempre está con, cuesta a veces arrancar por un entrenamiento, un montón de cosas, un sacrificio que hay que hacer, pero bueno, vale la pena. Sí, solo decir que nada, si nada te impida, hay que seguir para adelante, creo que todo tiene su, al final, su logro, su esfuerzo. Si vos le das un toque ahí, te sirve a veces, por ejemplo, no te dan ganas, pero ponete a pensar y dale para adelante, que créeme que vas a llegar a algo. Son los objetivos que por ahí se logran, ¿no? Bueno, Aurel, la verdad que nos puso muy contentos a todos de que te haya ido bien, en lo personal, ¿no? Después, bueno, en lo grupal, mejor todavía, la asociación, pero bueno, nosotros hacíamos hincha y esperábamos siempre noticias tuyas. Sí, mi mensaje del equipo del rojo, me encanta tener ese apoyo sabiendo que, y con más, porque vos decís, tenemos a tu equipo apoyándote, y decís, yo quiero el rojo acá. Bueno, no hay tiempo para relajarse, el fin de semana hay que jugar y no va a ser fácil. No, pero no importa. Bueno, ¿cuántas chicas de Quillá había en la selección? Que van a estar jugando en contra el fin de semana, ¿no? Estaba Zoe, que era la arquera, después había cuatro chicas más, que era Vale Petroni, Luli, Vale Colman, y más la arquera, eran cuatro. Cuatro chicas del Quillá, que el sábado nos enfrentamos, se terminó la amistad. Por supuesto, por un rato se termina la amistad, claro. Bueno, que sea con éxitos, para ver si se puede definir un año que ya es muy bueno para el hockey de Atlético en la categoría sub-14. Haber clasificado para la Copa de Oro no había pasado antes, ¿no? No, fue un gran avance lo que tuvimos, y también lo que entrenamos con las chicas de acá del Rojo para llegar hasta donde estamos, y creo que todos queremos la Copa, así que vamos a ver con todo el sábado. Bueno, gracias y felicitaciones nuevamente hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!